Hugo, Rosario va a ser sede de la primera festival Big Band acá argentina. ¿Qué significa esto, no es cierto, para la ciudad y bueno, para las bandas que van a participar del evento? Para nosotros es un sueño que venimos acariciando desde hace ya bastante tiempo, desde cuando empezamos este proyecto de la Musimedia Big Band, la posibilidad de generar vínculos e interactuar con otros organismos similares que hay en el resto del país, que son más de 20 las que hay, funcionando en forma activa y permanente, porque en esos progresos se genera mucho intercambio y también mucho aprendizaje. Por suerte, este año logramos juntar algunos esfuerzos, algunos auspicios y por la participación de algunos integrantes de nuestra Big Band que tienen amigos, que tocan en otras, que están fuera de la ciudad, logramos ponernos de acuerdo con 5 Big Bands que van a estar acá 13 y 14 de septiembre, en lo que podría ser un encuentro de Big Bands, pero que hemos tenido la idea de llamarlo Festival porque intentamos que sea un evento que la ciudad lo pueda disfrutar y que además tenga reediciones en los próximos años, que no se agote con esta sola versión 2019. ¿Qué conceptos se envuelven hoy, se esconden detrás de esto de las Big Bands, para que la gente sepa y cómo surge esta propuesta? Mira, tradicionalmente la Big Band es un formato que está asociado a la evolución del lenguaje del jazz, nosotros, en el caso de la Musi Medios, estamos trabajando mucho en la experimentación de cómo adecuar, cómo fusionar esa formación instrumental típica del jazz a las músicas argentinas, sobre todo las músicas de raíz criolla y el tango. También nos interesa la música latinoamericana, por lo tanto, te digo, en nuestro caso hay una apuesta por la música nueva, no estamos revisando las carpetas de la década del 40, del siglo pasado, de las grandes Big Bands norteamericanas, que fueron espectaculares, eso no hay duda, y ellos fueron los que inventaron el sistema. Pero entendemos que la Big Band es una formación que puede hacer un aporte importante al desarrollo y al mantenimiento de la música argentina, y en ese sentido también trabajamos con arregladores y compositores jóvenes de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, de Buenos Aires, y también con gente con la que estamos muy asociados, que son los directores y arregladores de las Big Band de la ciudad de San Pablo, porque en Brasil, Brasil desarrolla una escuela nacional de Big Band muy interesante y un género musical que se denomina el Brazilian Jazz. Así que en todos estos intercambios estamos metidos y creemos que es lo más rico de todo esto, y justamente de ese núcleo de ideas surgió esta necesidad de poder juntarnos en escenarios donde cada Big Band aparezca allí con sus propias propuestas. De hecho, que de las cinco que vienen, ninguna es exactamente igual a la otra. Ahí en eso, a ver si vos nos podés dar un poquito de idea, ¿no es cierto?, de qué se va a encontrar la gente cuando llegue, ¿no? ¿Y qué características por ahí va a tener cada una de las bandas que participan de este festival? Bueno, ese día cada una de sus bandas, de las bandas, van a aportar lo suyo, ¿no? Nosotros estamos con la música argentina, el folclore y algo de espineta también, piazola, y cada una tiene su impronta. Generalmente, casi todas abocadas más al jazz, porque la formación Big Band viene de ahí del jazz, y este va a ser el primer festival, creo que va a ser el primer festival entre muchos. Uno cuando fue estudiante de jazz y de música, esas Big Band las veía por algún video que uno le recomendaba, y ahora va a haber cinco Big Bands acá en Rosario, lo importante que es eso, ¿no? Bueno, así que esperamos a mucha gente que puedan disfrutar de este gran evento. Hay expectativas, ¿no es cierto?, por parte de los dos de que la ciudadanía se acerque y haya gran convocatoria. Claro, porque imaginate que ese mismo día, entre esos dos días, el 3 y 14 de septiembre, va a haber más de 100 músicos de todo el país que nos van a visitar. Y si va a haber 100 músicos, esperemos que haya cuatro o cinco veces más de público. ¿Cómo hace uno? ¿Cuánto está la entrada? ¿Incluye para los dos días? ¿Es una para cada día? Bueno, eso hubo... La entrada va a tener un valor de 300 pesos, y no, no existe la posibilidad de un abono. En realidad no estábamos en condiciones operativas de poder organizar ese sistema. No es porque no haya habido un deseo de hacerlo. Pero son dos noches, este lugar tiene capacidad para 220 personas. Estimamos que la sala va a estar llena. Y son aproximadamente 100 músicos los que van a estar tocando entre esas dos noches, lo cual es un dato muy importante. Y de hecho que estamos haciendo una promoción de este festival para difundirlo, para que en el mundo de los festivales se entere que esto nace en Rosario. Y estamos ya manteniendo contactos con la Big Band del Festival de Montreux, con los festivales de Big Band importantes de Europa. Y la expectativa es, si este festival sale bien, ponernos inmediatamente a trabajar para que el año que viene podamos tener un festival internacional de Big Band del Rosario. Lo cual, es decir, hay un campo de trabajo muy interesante para poder buscar nuevas oportunidades que lleguen a la ciudad y que además junto con esta Big Band llegue conocimiento, lleguen nuevas técnicas, lleven nuevos artistas de los cuales aprender y con los cuales posicionar también nuestras producciones. Es un circuito que en otros lugares funciona de manera muy aceitada, porque funciona asociado al turismo. Y acá nosotros como estamos un poco lejos, llamémosle, de ese mundo central, se nos hace un poco más complicado. Pero esa es la línea en la que vamos a estar trabajando.